Smart Watches, relojes inteligentes que controlan tu salud. En 5 minutos repasamos el pasado y presente de estos dispositivos uereables. No te olvides de darle seguir y tocar la campanita para enterarte de los nuevos episodios de Login. Login Hola, ¿cómo estás? En este episodio nos adentramos en el mundo de los Smart Watches. ¿Cómo era el primer reloj inteligente de la historia? ¿Qué son las pantallas transflectivas? ¿De qué forma ayudan a anticipar problemas cardíacos? Para rastrear los inicios de los Smart Watches tenemos que viajar a 1998, año en que se lanzó el primero del mundo, el Seiko Ruputer. Este equipo contaba con un procesador de 16 bits a 3,6 MHz, 2 MB de capacidad de almacenamiento y 128 KB de memoria RAM. Su pantalla era de tipo LCD monocromo de dos líneas, tenía una resolución de 102 x 64 píxeles y utilizaba un pequeño joystick de 8 direcciones y 6 botones de función. Sus dos baterías ofrecían una autonomía de hasta 30 horas que podía disminuir considerablemente por el uso. Así que este recambio suponía un gasto importante. A su vez podía conectarse a una PC y permitía desde la edición de texto hasta la creación de recordatorios, gracias a su calendario integrado. Volviendo al presente, Garmin presentó sus modelos más deportivos, la serie Forerunner 255 y Forerunner 955, dos dispositivos que ofrecen soporte completo para triatlón y GPS multibanda. Ambos relojes inteligentes están enfocados al running y ofrecen distintas variables. El 255 se presenta también en la versión Music y S Music. Sus precios rondan entre 350 y 400 euros. La otra novedad, Forerunner 955 y Forerunner 955 Solar, integran la gama Premium, con precios entre 550 euros para la versión estándar y 650 euros para la versión solar. Las pantallas, que están fabricadas con polímero reforzado con fibra, son visibles a la luz del sol, transflectivas y tienen memoria a nivel de píxeles. ¿A qué nos referimos con esto último? Primero, tenemos que aclarar que hay tres tipos de pantallas para dispositivos. Las reflectivas funcionan reflejando la luz externa a la pantalla, como por ejemplo la que tienen los e-books, tema que ya tocamos en otro podcast. Lo podés encontrar como e-books, que tenés que saber si vas a comprar uno. En segundo lugar, las pantallas transmisivas, que reflejan la luz interna a la pantalla, también conocidas como retroiluminadas, son las más comunes, las que se utilizan en TV, tablets y celulares. Por último, las pantallas transflectivas, las que tienen estos modelos de Garmin, pueden funcionar tanto reflejando la luz externa, como interna a la pantalla. La ventaja de las pantallas transflectivas, es que están diseñadas para ofrecer una buena visión, tanto con luz solar directa, como con poca luz. En los paneles retroiluminados, el problema es que para conseguir un brillo bien alto, la iluminación consume mucha batería y genera calor. En cambio, los paneles transflectivos, son capaces de utilizar la luz del sol para iluminar la pantalla, por lo que el consumo de energía es más reducido, y el nivel de brillo es mucho mayor. Los dispositivos están enfocados, tanto al ejercicio físico, como a la vigilancia de la salud, ya que poseen un sensor de frecuencia cardíaca, control de las horas de sueño, oxímetro, y hasta te brinda planes de entrenamiento. En sintonía con estas prestaciones de Garmin, y que Apple Watch también brinda, la empresa de tecnología variable Fitbit, va a poder medir la fibrilación auricular en sus pulseras inteligentes. Esta patología es la forma más común de arritmia cardíaca, que afecta a una de cada 10 personas mayores de 80 años, y se ubica entre las 4 enfermedades cardiovasculares más comunes de América Latina, según la OMS. El dispositivo va a ser capaz de detectar mediante un algoritmo las irregularidades del corazón y posibles ACV. En caso de que eso ocurra, el usuario recibirá una alerta. Como siempre, te invito a que nos sigas en Spotify para más noticias e historias de tecnología y videojuegos. Esto es Login. Mi nombre es Leán Jiménez, y nos vemos en la próxima partida. Mantenete informado. Siguiendo nuestras redes sociales. Interés General Podcast. En Instagram. Spotify, Twitter y YouTube.